Yo sabía mucho que esa piel se ha visto dentro de mi corazón La verdad, disculpa Buenas noches a todos En la mesa hay sanguichitos, gaseosas, vasos y pisetas Así que por favor los invito a que se sirvan ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya estamos aquí en el Autoclub Reconquista A la espera de lo que va a ser una charla sobre diésel pesado Hay bastante gente ya que está llegando de a poco ¿Asustado por la tormenta un poco, no? La verdad que sí, después de un día de mucho trabajo Hoy, ayer y todos estos días La verdad que nos asustó hoy a la tarde Pero bueno, con fe y esperanza estamos acá Cayó un chaparroncito por aquí también, ¿no? Cayó un chaparrón bastante fuerte Tipo 6 de la tarde Que bueno, ahí nos hizo esperar un ratito a ver que hacíamos Pero bueno, decidimos seguir adelante En pie con todo Bueno, está fresquito, sin mosquitos Hermoso Sí, con mucha expectativa Sí, sí, muy lindo Hay mucha gente Los muchachos están todos invitados Creo que falta llegar un poco de gente Pero vamos a estar bien Carlitos, ¿el tema es...? El tema es aceite de... Más que todo la parte de camiones Que es lo nuevo Que están saliendo muchos camiones nuevos Y bueno, también están saliendo un poco de lubricantes nuevos Y en ese sentido, ¿Total? Total está incursionando en los aceites nuevos Para ese tipo de vehículos ¿Y hoy va a haber una charla explicativa? Va a haber una charla explicativa Va a haber... A ver, si bien es para el diésel pesado Pero va a haber una explicación de todos los lubricantes En este momento en que Total tiene Bueno, ¿son especialistas de las empresas? Sí, sí, viene un ingeniero de la empresa Y creo que viene el gerente Bueno, acá en la Reconquista de Navellaneda Los lubricantes Total se utilizan en...? Se utilizan en el supermercado de los filtros En el supermercado de los filtros Y en Navellaneda, el rey servicio El rey servicio que está en calle 21 En calle 21, 1524 Bueno, mientras los muchachos muerden allí Empanaditas y demás Esperando la charla Vamos a recorrer esta exposición de autos... Clásicos Clásicos Que forma parte de una asociación, ¿no? Sí, ahí está la calcula A ver... La de arriba La de arriba, ahí está Autos clásicos Del norte santafesino Bueno, este es un... Chevrolet 400 Un Chevrolet 400 Que dice el dueño Que anduvo por... Por las termas Por Gualeguaychú Por todo, ¿no? Sí, sí, este muchacho lo usa mucho Es su vehículo particular Su vehículo particular, ¿no? Sí, sí Bueno, vamos al que sigue Que también Es otro... Ford Falcon Este es el clásico Ford De la década del 70 Por allá Sí, este es el Ford Falcon Pero no es el de la época De los militares No Un poquito más nuevo No era Falcon Verde este No era Falcon Verde Pero Falcon Verde era otro Exacto Bueno, pero está adentro Impecable, ¿no? Sí, sí, está muy lindo Muy lindo Bueno, lo que tiene Que cada uno Lo cuida Y mantiene Trata de mantener La originalidad Exacto Bueno, este auto No, en este caso Está original Pero tiene cambiadas las llantas Y bueno, el motor También tiene algo Preparado ¿Era la palanca Así? Sí, sí, esto sí ¿La venía palanca al piso? Viene con palanca Cuarta al piso Ajá Muy bueno Este era un Ford Falcon Spring Spring Clásico, Spring Vamos por allá Acá mientras chocamos algunos Otro Este es otro igual Otro Ford Otro Ford Falcon Otro Spring, ¿verdad? Exactamente Está impecable acá, ¿no? Sí, está muy lindo Está muy bonito ¿Eran pesados los coches Chapa, chapa, chapa? Chapa, chapa Esto es chapa, chapa Chapa, chapa Sí, señor Están alrededor de los 900, 1000 Y el consumo Y el consumo Era bravo En esta época Era bravo para la época Bueno, va llegando a los expositores De seguidita se inicia la charla Mientras tanto, vemos aquí el Chevy Sí, el popular Chevy Chevy ¿Motor de cuánto era? Este es 250 ¿250? 250 Son 4300 cm cúbicos Andaba, ¿eh? Sí, sí Era deportivo Y por ser un auto Model 75 La verdad que tiene Muy lindas líneas Que son los autos De hoy en día Bueno, y pasamos Y esto es chapa, chapa Chapa también Pasamos al toro El emblema nacional Sí, señor Este Torino Renault La marca Bueno, este ¿Qué año, Carlito? Este es el modelo 70 No, este es el 80 Ajá Son los últimos que salieron Los últimos que salieron, ¿no? Sí, sí Estos son los últimos El ZX, creo ¿Y el motor de cuánto, Carlito? Y también Son 4500 cm cúbicos 6 cilindros Bueno, hay muchos más, ¿no? Hoy vinieron unos cuantos Sí, sí, solamente Cada vez que hay una exposición Y él Y él es un FIA de carrera Ajá Un 147 Y acá en la categoría Acá en la zona También utiliza Total También utiliza Total Y es empleado de la FIA Así que está Comprometido, ¿eh? Supongo que ahora el filtro Y el Rey está comprometido Bueno, y acá vemos Que la gente va llegando De poquito se va Completando El patio que tiene El autoclub En el salón grande Va a ser una especie De salón de uso múltiple, ¿no? Sí, sí, sí Por lo menos Esa es la idea Esperemos que a corto plazo Se pueda completar la obra Bueno, estas charlas Estas charlas son permanentes, ¿no? De parte de Sí, se hace Generalmente Una o dos charlas al año Ajá Son informativas Más para mecánicos Y bueno Gente, público en general Que le interese Que le interese, ¿no? ¿Las invitaciones O se hace por...? No, hicimos Invitaciones personalizadas Y bueno También Estaba abierta Si alguien quería Traer otra persona También podía ser Bueno Van a seguir a lo largo del año Con este tipo de Actualización Porque en definitiva, ¿no? Porque es muy lindo Para la gente Para nosotros también Para estar con el cliente Y bueno Y también mostrar Lo nuevo Lo que se viene Exactamente Así que la charla de hoy Tiene que ver con Con Diez El Pesado Diez El Pesado Así se llama Sí Diez El Pesado Y bueno ¿Dónde está el piloto? ¿Dónde anda el señor Gabriel? No, el señor Gabriel Marcón Está de vacaciones Creo que está en las playas de Brasil Es decir que Él sabe que está en buenas manos Su empresa Yo creo que sí Él sabe la gente que tiene Así que bueno Esperemos que salga todo bien Y que a la vuelta Nos felicite, digamos Exactamente Bueno Carlitos Muchas gracias Muchas gracias Por favor Bueno Sigue llegando más gente aquí Los camiones son Los que van a tener En el día de hoy Justamente La actualización En lo que refiere Lubricantes Total Que distribuye Vende En Reconquista Y en Avedaneda Y en toda la zona Supermercado De los filtros Y el rey Lubricentro No Ni lorro No 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 Ten No 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 Bien Score No ¡Gracias por ver el video! 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 Bueno, ahí es un punto importante, hay que prepararse para esa migración. En otros países las leyes y todo lo que está referido a legislaciones son más exigentes y ya hay una migración y la tecnología está disponible. Total Energies acompaña a todo lo que son estos nuevos desarrollos. Tenemos productos ya sea para híbridos, incluso camiones que salen con equipos de gas desde fábrica. Argentina viene recorriendo ese camino de una manera un poco más prudente o más lenta que otros países. Pero sabemos que tarde o temprano las tecnologías llegan. Nos pasó con los vehículos habituales, con el ABS, con el control de tracción. Eran tecnologías que primero salen en países más desarrollados tal vez o más exigentes con las legislaciones y después eso tarde o temprano va llegando, se adapta a la terminal y nos adaptamos nosotros a ofrecer el producto adecuado para esos vehículos. Dando charlas y escuchando las preguntas de la gente, ¿a qué conclusión llegan? En el caso del aprendizaje o de la curiosidad o de la interrogante que por ahí tiene cada uno. Sí, nos gusta mucho dar capacitaciones que van desde lo teórico generalista. La idea es tratar de nivelar el conocimiento, que es un conocimiento fácil de adquirir. No meternos tal vez en los detalles súper técnicos, sino un lenguaje más ameno. Más grano. Y después al final de las charlas generalmente tratamos de tocar temas de mitos, que ahí la gente se engancha mucho porque un mecánico me dijo o yo toda la vida hice esto. Entonces en algunos casos son prácticas correctas y en otros no. Y bueno, nos gusta ese debate final de las charlas y es donde más enriquecedor se hacen las capacitaciones. Bueno, ¿cómo lo están pasando con Supermercado Lofiltro aquí? No, impecable, impecable. Una recepción muy buena. La verdad que la convocatoria es increíble. Hay que venir un viernes por la noche a escuchar y a capacitarse sobre los fabricantes para motores diésel. Y estamos súper contentos porque quiere decir que el distribuidor está haciendo un trabajo excelente en la zona. Y el cliente entiende y acepta ese valor agregado a la propuesta. Bueno, ¿te animás a repetir el apellido de tu compañero? Pedro Luchanianoc. Me tardé casi cuatro años en aprenderlo, es una realidad. Y escribirlo es más difícil todavía. Y escribirlo es cierto. Bueno, que tengan una excelente tardía. Y gracias por venir. Porque ustedes también se vienen para acá un viernes por la noche. Sí, muchísimas gracias por la entrevista, por la oportunidad de poder contar lo que estamos haciendo. Para nosotros es muy importante, es parte de llegar a la población, al usuario. Y bueno, que tengan una muy buena noche y cualquier duda quedamos a disposición. Gracias, Esteban, uno de los expositores de esta noche aquí en el Autoclub. Está todo preparado, ¿eh? Que trabajo hecho por todo el personal de la empresa. Yo puedo recoger los filtros. Gracias, Esteban, uno de los expositores de esta noche. Y bueno, amigos, ¿ahora? O sea, mira, ¿ahora? ¡Gracias! ¡Gracias! La jornada de una capacitación técnica, el segmento HDMO, que es el diésel pesado, más especialmente relacionado con el rubro de camiones que están fuertes en nuestra zona y en nuestra región. El día de hoy nos acompaña Roberto Chávez y de la parte de técnica nos va a estar acompañando Esteban y Pedro. Así que sin más, les cedo el micrófono y la palabra a Roberto Chávez. Bueno, Ezequiel, muchas gracias. Buenas noches. Como me presentó Ezequiel, mi nombre es Roberto Chávez. Soy representante comercial de lo que es la región NEA para Total Energies. Bueno, les doy la bienvenida junto con la gente del supermercado de los filtros, nuestro distribuidor exclusivo en la zona y agradecerles por la presencia. Nos están acompañando del área técnica Pedro Luján y Unoc, Esteban Méndez, y ellos van a ser los encargados de estar dando hoy todo lo que es la temática de lubricantes en lo que es diésel pesado. Les pido un fuerte aplauso para recibir a Esteban Méndez. Gracias. Muchas gracias. Muy bonitas. Vamos a ver si está. Vamos a ver si está. es para generar expectativa Bueno, gracias por la introducción, perdonen por la demora como bien explicaban, hoy vamos a tener una charla sobre lubricantes de motores de diésel pesado la idea en esta charla es dar algunos conceptos técnicos sobre los mismos vamos a hacer una charla como de nivelación vamos a arrancar hablando de cosas básicas, la idea es esa no ser muy pesados con la charla es viernes, son las 9 de la noche, vamos a tratar de hacerlo ameno lo mejor que me puede pasar es que hagamos pausa si ustedes participen, levanten la mano, pregunten y podamos sacar dudas, es donde realmente genera el intercambio así que bueno, arrancamos vamos a empezar con la compañía como dijo Roberto, somos Total Energies es una compañía que ha migrado su nombre en los últimos años éramos una compañía especializada principalmente en todo lo que es extracción producción de petróleo y gas y sus derivados hoy siguiendo toda una temática mundial y medioambiental y medioambiente pasamos a hacer Total Energies con un compromiso de lograr energías cada vez más listas y renovables esto que se ve poquito es un gráfico muy sencillo en rojo y en azul año 2021 es cuánta energía nosotros entregamos al mercado de petróleo y de gas y la visión nuestra 2050 es que pasamos de más del 90% de ese tipo de energía a entregar más del 50% de energía renovable entonces por eso fue el cambio de Total Energies todos probablemente conozcan más el nombre Total ¿alguno se anima a decir para qué sirve realmente el lubricante? ¿qué hacemos? ¿lubrica ahí? en fría bien, estamos bien vamos por ahí ¿alguno más? limpia bueno vinieron estudiados lubrica, limpia y refrigera muy bien por un lado previene el desgaste remueve contaminantes evacúa calor y retarda la corrupción ¿alguien ve algo raro ahí? y bueno, la idea es que se genera muy bien